El presidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en el marco de los encuentros que se realizan para conmemorar los 40 años de recuperación de la democracia. Ahí se organizó en la Cámara de Diputados lo que se denominó, que te contábamos esta mañana, Interregno y Democracias Asediadas, que contó con la participación de Cecilia Moro y el ex vicepresidente Evo Morales en Bolivia, Álvaro García Linera, a quien escuchamos. Gracias a todos. Estos son días muy difíciles para la democracia argentina. Con el intento de asesinato a Cristina, se quebró por primera vez en mucho tiempo ese pacto democrático que los argentinos habíamos construido hace casi ya 40 años. Empezamos a transitar este proceso electoral con una democracia que está incompleta, porque no podemos, no debemos, ni vamos a permitir la naturalización de la violencia, de la violencia política en sus distintas expresiones, ni mucho menos que quede impune ese intento de asesinato. Nos vemos en la obligación todavía de cumplir con las deudas que esta democracia y los desafíos pendientes que esta democracia todavía nos dejó, nos deja, y por las que debemos seguir luchando. El empleo de calidad, el fortalecimiento de los salarios, el acceso a la salud, a la educación, una vivienda adecuada. Los desafíos socioambientales. Yo quiero un congreso que abra las puertas de cara a una nueva Argentina. Un congreso de militantes, un congreso de buena fe, un congreso que sueñe, un congreso que tenga ilusiones, y un congreso que trabaje incansablemente por una Argentina y una patria grande más justa y más solidaria.